Gracias por continuar con nosotros y hoy nos está acompañando Alejandra para podernos hablar acerca de este diplomado danza como herramienta terapéutica que se viene más adelante. Así que todos los detalles junto a Alejandra acerca de este diplomado. ¿Cómo estás? Buenos días. Contanos quiénes lo están organizando este diplomado. Sí, muchas gracias. Bueno, este diplomado lo estamos organizando la Asociación de Danza Unmiento Terapia Bolivia junto con la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, el Centro de Postgrado CEPI, junto con el CEPI estamos lanzando este diplomado. Es el primero que se organiza junto con una universidad pública. Ah, mira, qué bueno. ¿Quiénes van a poder participar de este diplomado? ¿Para quién está apto? Este diplomado lo pueden tomar todos los profesionales que trabajan con distintas poblaciones y que quieran usar la danza como herramienta terapéutica en sus fuentes de trabajo. ¿En sus fuentes de trabajo? Claro que sí. Coméntanos cómo es eso. A ver, vamos a poner el ejemplo. Un pediatra, digamos. Un pediatra que obviamente trabaja con la población infantil, toma este diplomado y va a ser capaz de observar el movimiento, por ejemplo, de sus pacientes, ¿no? El movimiento corporal y brindarles herramientas para que se adapten a la consulta, a su tratamiento y pueda generarse, por ejemplo, un mejor desarrollo a nivel motriz o pueda darles herramientas para que disminuyan la ansiedad frente a la consulta. Les va a dar herramientas a sus pacientes, herramientas prácticas para poder también sanar las patologías físicas como complemento con el movimiento, ¿no? Eso en el caso de pediatras. También en el ámbito de la educación. Puede ser, por ejemplo, un profesor que tiene alumnos desmotivados, ¿no? Y pues él piensa que, ¿qué puede hacer para que en el aula presten más atención? Puede aplicar herramientas de movimiento, herramientas de danza, juegos relacionados a la psicomotricidad que le ayuden a mejorar todo lo que es la motivación en sus alumnos, ¿no? Y así sucesivamente en cualquier ámbito. También los artistas, ¿no? Por supuesto, pueden tomar este diplomado y pues sabemos que la danza tiene mucho potencial. La danza es sanadora. Entonces, ni qué decir de un alumno que toma clases de danza, pues los profes lo pueden usar después para complementar la formación, ¿no? Esto va a ser tanto teórico como práctico. Así es. Va a ser, es muy importante la parte práctica. La parte teórica va a ser en modalidad online. Ya. Y para la parte práctica, la gente se tiene que desplazar hasta la Universidad San Francisco Javier en Sucre. En Sucre queremos hacer la parte presencial que es bien importante porque es corporal, es movimiento, ¿no? Mira, qué bueno. Ahí también en pie de pantalla tenemos los teléfonos a los cuales usted puede consultar para pedir mayor información de los costos, cuánto tiene que pagar y cuánto tiempo va a ser la duración de este diplomado. Cinco meses divididos en módulos, ¿no? Cinco meses divididos en módulos. El inicio ya se va a lanzar la siguiente semana. Ah, mira, ¿cuándo inicia? ¿La próxima semana? El 21, pero se está evaluando de ampliar las inscripciones porque hay bastante gente interesada. Nos han informado a la Universidad que más de 300 personas a nivel nacional han preguntado y pues hay como 100 interesados esperando inscribirse. Tenemos que abrir el diplomado con 30 inscritos, ¿no? No hemos llegado todavía a los 30 inscritos, pero estamos a punto de llegar para hacer esta primera versión. Mira, qué bueno. Entonces, esta es la primera versión. Entonces, seguramente va a haber nuevas experiencias, sobre todo de aquellos estudiantes que van a formar parte de este diplomado. Entonces, la invitación al público para que todos puedan registrarse. Claro que sí. Invito muy cordialmente a los profesionales que trabajan en el área de salud, educación y arte a inscribirse a este diplomado porque van a tener una herramienta más de trabajo para fortalecer su intervención profesional. Y no necesitan tener un título universitario. También está admisible para personas que están en los últimos años de sus profesiones y también los artistas que tienen 20 años de experiencia, por ejemplo, pero no tienen ningún título universitario. Pueden acceder igualmente a la parte del programa de formación continua. Sí, como certificación. Qué bueno. Así que ahí le hacemos la invitación para que usted pueda participar de este diplomado danza como una herramienta terapéutica que seguramente a muchos les va a caer bien porque al participar también de este diplomado usted va a generar conocimiento. Y creo que a muchos les va a hacer bien también el trabajo, como lo mencionaba Alejandra. Así que le reiteramos los teléfonos. Allí está en pie de pantalla. Copie y consulte para conocer más acerca de los costos. Y seguramente también hay un plan de pago. Si usted paga al inicio, tal vez hay descuentos. No sé. Seguramente están con varias modalidades. Claro que sí. Justamente la universidad es bien abierta y ha ampliado a cinco pagos. Hacer cinco cuotas para que la gente pueda acceder al pago del diplomado. Cualquier cosa relacionada al dinero, relacionada a los documentos que tienen que presentar es con la Universidad San Francisco Javier, el CEPI. Así se llama, CEPI con C. Y cualquier cosa relacionada con los contenidos, todo lo que es el tema del programa y el cronograma es con nosotras las docentes. Somos cinco docentes que estamos impartiendo esto y pertenecemos a la Asociación de Danza Movimiento Terapia Bolivia. Somos especialistas. Ah, mira qué bueno. Tienen bastante recorrido, experiencia en el rubro de lo que es lo terapéutico, la danza sobre todo. Entonces hay mucho conocimiento. Así que vaya a aprender, vaya a adquirir más conocimiento. Creo que cuando aprendemos siempre nos hace bien y esta va a ser una opción más. Y sobre todo tener un diplomado en lo que es la danza, ¿no? Así es. Esto no está profesionalizado. Nuestro objetivo es profesionalizar. Porque reitero nuevamente, la danza es sanadora. Entonces qué mejor que tener una certificación que uno sabe hacer eso, ¿no? Qué excelente. Seguramente muchos están esperando si esta es la gran oportunidad para poder hacer este gran diplomado en danza como una herramienta terapéutica que a todos nos va a caer bien. Gracias, amigos, por habernos acompañado hoy. Nos vamos. El reencuentro el día lunes a las 10. Gracias. Gracias. Gracias.